Mi marido tiene más familia. Lo celebran también en redes sociales. Durante algunos meses, los televidentes han estado enganchados a la línea argumental de Aristóteles y Temo, dos personajes homosexuales de mi marido tiene más familia, y el pasado miércoles por fin vieron en pantalla cómo se convierten en novios. Tras el capítulo, Aristemo se volvió tendencia en Twitter, donde los usuarios celebraron con el hashtag almohadillas somos Aristemo, aplaudiendo la escena donde Aris, interpretado por el hijo de Nurka y el productor Juan Osorio, Emilio Osorio Marcos, le pide a Temo, Joaquín Bondoni, que sea su novio con un gran gesto. Según reporten distintos portales de noticias, en episodios anteriores, los guionistas del melodrama habían desarrollado como en ningún otro melodrama mexicano la relación de ambos jóvenes, sus dudas, salidas del clóset y la aceptación de sus familias. Sí, somos Aristemo, orgullosa es como estoy, de la increíble historia que nos han dado, sin tabú, sin nada, una historia que se convirtió en la alegría de Moots, incluyéndome a mí también, me van a hacer llorar. 15 de noviembre de 2018 el público ha agradecido la inclusión de los personajes, a quienes incluso les han dedicado fanfics e ilustraciones, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!